El concepto de universalidad se refiere a que integre todo el tipo de patologías que el ser humano pueda adquirir como una enfermedad. Sin embargo, también se aclaró que se requiere que se contemplen en el Consejo de Salud General y están trabajando sobre ello y van a subir de 60 a 90 enfermedades que todavía no estaban contempladas.